Estamos en época de navidades y es temporada de burbujas, pero esto que quizás nos alegre creo que no sienta demasiado bien en Estados Unidos. ¿Ha habido una burbuja tecnológica en ese mercado y está petando? ¿O simplemente estamos en un periodo de pequeños ajustes? Hace unos días di con un gráfico que mostraba las olas de despidos masivos en muchas empresas del sector digital de Estados Unidos. Hasta abril no eran muchas, pero de mayo a agosto hubo una ronda importante incluyendo varias empresas grandes y reconocidas como Microsoft y Tesla. Ya no se podían excusar en la pandemia, aunque quizás sí en la inflación, que seguía subiendo sin parar desde abril de 2021. Ha sido sin embargo a finales de 2022 cuando otras grandes corporaciones se han sumado a despedir empezando por Twitter, cuando llegó Elon como elefante en cacharrería y despidió en pocas semanas a más de media plantilla. Amazon ha despedido a unas 10.000 personas, especialmente en la división de Alexa, aunque también es verdad que para ellos esto supone apenas un leve ajuste dentro de una plantilla de más de un millón y medio de bípedos. El capitalismo a la larga exige eficiencia. En épocas de vacas gordas y optimismo muchas de estas empresas tecnológicas se han dedicado a contratar sin parar, ofreciendo sueldos muy elevados con una serie de servicios que cualquier persona necesita en su oficina como un futbolín, una piscina de bolas de colores o barra libre de sushi y marisco. No obstante, ahora y durante un periodo de tiempo no van a disfrutar de la abundancia a la que estaban acostumbradas y se van a tener que dedicar a gestionar porque no crecen al ritmo al que estaban acostumbradas. Es normal, ha pasado antes en mil casos. Por ejemplo, el ferrocarril en Estados Unidos desde su desarrollo en el siglo XIX fue empleando cada vez a más y más gente hasta superar los 1,6 millones de personas a finales de la Segunda Guerra Mundial. Era sin embargo una industria pésima y descapitalizada que año tras año se fue optimizando y que en la actualidad da empleo solo a unas 235.000 personas pese a ser mucho más segura, mucho más amplia y más eficiente que hace 80 años. No sé si le sucederá lo mismo al sector tecnológico pero sí sé que en los próximos años veremos menos futbolines y piscinas de bolas y más eficiencia. Por cierto, a quien le vendría bien ser más eficiente o sencillamente ser profesional es a los amigos de la plataforma online de reserva de guías turísticos conocida como Get Your Guide. La verdad, no la recomiendo. Al margen de que el texto comercial en la web no es claro, su servicio de atención al cliente es un caos. En un viaje reciente formulé una pregunta por correo electrónico respecto al servicio contratado. Más allá de que me respondieron hasta cinco agentes diferentes preguntando cada vez lo mismo, el cúmulo de despropósitos en la interacción con la plataforma podría llevar por título desatención al cliente. ¿Cómo marear para no hacer nada y dar un mal servicio? En fin, amigos de Get Your Guide, como dirían los cursis, una queja es un regalo o como se dice en castellano cervantino, iros a tomar por más ideas en el próximo No Lo Veas.